El deporte, como lógico elemento asociador en todas las relaciones sociales y humanas, no podía estar ausente en nuestra comuna. Para eso contamos con el Consejo Local de Deportes, presidido por don Ruperto Trujillo Jiménez. Nos trae muy buenos recuerdos de don Ruperto Trujillo Jiménez, actual presidente del Consejo Local de Deportes y Recreación. Y estamos en su casa, don Ruperto, donde por tanto tiempo usted desarrolló una labor tan bonita, tan sacrificada en torno al tema de la recreación, el deporte y la ocupación provechosa del tiempo libre. Buenas tardes, don Ruperto. Buenas tardes, Mario. Por supuesto, este para mí ha sido un hogar y el hogar de muchos niños y jóvenes, incluso ahora que son padres de familia, por una extensa labor que hicimos durante bastantes años con las ramas infantiles que en ese momento fueron del tricolor quinta y después, cuando haya asumido el Consejo Local de Deportes, estas actividades las extendimos a toda la comuna. Y no solo el deporte, don Ruperto, yo lo he visto siempre a la cabeza de todo lo que significa el fermón religioso popular, la cultura de nuestro pueblo, la conservación de las tradiciones naturales de esta comunidad. Bueno, eso nace, lógicamente, de la herencia que nos dieron nuestros antiguos profesores o sacerdotes que nos inculcaron estas cosas bonitas, de mantener siempre la, 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 ¿cuánto se llama? El patrimonio. El patrimonio, y entonces, lógicamente, uno traspasa todo eso bonito que uno le enseñó a las nuevas generaciones. Y es por eso, lógicamente, hay también una vocación de servicio, que eso es importante, que eso uno va impregnado, vibra y está permanentemente sacando energía y dándolo con todo corazón a los niños y a los jóvenes. Energía como para dedicarse a tanto, tanto a esta obra social y a todos los temas que tienen que ver con lo que ya hemos hablado. Por lo cual, yo lo traspaso hacia todo y lo hago con tanto gusto, porque así como doy, doy de corazón, Dios me retribuye muchas cosas que he logrado a través de los años. Felicidad en mi hogar, cosas materiales, que yo realmente nunca quise anhelarlas, pero llegaron por sí solas. Lógicamente, siempre pienso que cuando se dan las cosas así de corazón, Dios retribuye el ciento por uno a toda persona que lo haga con vocación de servicio. Pensando que este material va a quedar para las futuras generaciones, ¿a quién le gustaría recordar o hacer un recuerdo en este minuto? Saludos. Bueno, yo siempre evoco el recuerdo de Eladio Galvez, que fue un joven, fue nuestra mascota en las ramas infantiles, y lógicamente esa fue la perseverancia de esta labor, que lógicamente se traspasó a ellos y ellos también hicieron mucha labor de servicio. Le digo también Luis Miguel Rodríguez Franz, que también nació de este semillero, él después fue profesor de educación física, y ahora está también traspasando a las generaciones de este pueblo, eso bonito que él aprendió en la universidad respecto a lo que es toda la educación física, el servicio, igual como yo la tuve en aquellos tiempos. Roberto, vemos que hoy día se ha perdido toda esa energía, toda esa energía que movía a tanta gente en un determinado minuto, en torno a cicletadas, caminatas, excursiones, se ha perdido. ¿Cómo recuperarla? Bueno, lógicamente, en esto lo que hemos batallado por años, en el asunto del Consejo Local de Deportes, tiene que tener personas, asesor técnico, con el tiempo disponible para que puedan entregar todas estas actividades que las hacíamos antes permanentemente durante todo el año, lo que eran las cicletas, el mes de la montaña, las colonias, campamentos, en el verano los cursos de natación, en fin, cualquier cantidad, teníamos un calendario de actividad, porque en ese tiempo yo tenía todo el tiempo disponible para hacerlo. Lógicamente después ya me amarraron a horarios en la municipalidad y lamentablemente se perdió hasta que uno tiene que tener tiempo para la familia y para la comunidad. Y lógicamente aquí es donde falta todo un proyecto en el Consejo Local de Deportes, de tener estas personas, profesores de educación física, para que puedan entregar este tipo de actividad que lógicamente no debe perderse, al contrario, debe retomarse, porque estamos viendo que los jóvenes necesitan espacios como este que teníamos en los últimos tiempos. Para terminar, usted le manda un saludo a tantos jóvenes que en este minuto va a ver el video. Bueno, yo le agradezco a ustedes la oportunidad que han hecho este excelente documental mostrando todas las cosas de nuestro pueblo, las cosas buenas, y lógicamente esto que a los jóvenes que participaron en aquellos años en las actividades de las ramas infantiles, de las colonias, en fin, Bueno, si ellos tienen una acudación, hay que darlo, porque eso es bonito, sembrar, para después uno cosechar. Uno evoca todas estas cosas, y los jóvenes de aquellos tiempos nunca han perdido el bonito recuerdo que les dejamos de esas actividades. Muchas gracias, don Rupert. Gracias a ustedes. La Municipalidad posee un estadio techado para práctica de deportes menores, vólibol, básquetbol, baby football, y bimpón, realizándose competencias locales y provinciales. También es ocupado para espectáculos artísticos, reuniones sociales y exhibición de películas. También existe un estadio municipal, empastado y que cuenta con canchas de tenis y bicicross. Dentro de las últimas canchas inauguradas de fútbol, se encuentra la de deportes La Concepción, que se encuentra en el sector el Arenal, y es un excelente campo deportivo. A lo largo de Chile, es el fútbol el deporte que masivamente se practica, hasta en las más pequeñas localidades. La comuna cuenta con 13 clubes, y todos, o casi todos, tienen su campo deportivo, por lo que continuamente se están realizando competencias. ¡Gracias! 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 Nuestra comuna, también en el fútbol, ha dado varios valores al fútbol profesional, entre ellos, el más destacado, el ahora actual, jugador de Cobreloa, Fernando Cornejo. ¡Gracias! 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 Estacar, eso sí, el gran esfuerzo del club deportivo La Concepción, por llegar a obtener un estadio que revela el esfuerzo no tan solo de la directiva, sino también de los socios y también de los equiparistas. También dentro de los clubes más antiguos de la comuna se encuentra el Club de Deportes de la Estacada y el Club Deportivo Tricolor Quinta. Vamos, que Arturo Palma, soy el primer fundador del Club Deportivo Tricolor Quinta, que está vivo. ¡Gracias! ¡Gracias! El año pasado, en 1991, con ocasión de los 100 años de nuestra comuna, se realizó el primer campeonato Copa Centenaria, donde tuvo como principales protagonistas al Club Deportivo San Luis y Juventud Acargo. El partido movió una pelota a Guzmán, para Ibarra, Ibarra para su hermano, Luis Ibarra. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 En Pista Lima, Huacargue se proclama como campeón de este torneo. Gran Campeonato. El primer campeón de los primeros 100 años de nuestra comuna. Y el Club Deportivo San Luis también digno de sus campeones. ¡Vamos! 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 un trofeo y los 80.000 pesos en el club. Más se entrega el señor alcalde de Laguna, Don Héctor Valenciano. ¡Ven! 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 Más aましたino cordero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!